Chicos y chicas, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de educación cultural y artística. Hoy vamos a trabajar la lámina número 7 y la lámina número 8. Dos láminas vamos a trabajar aquí en clase. ¿Listos? ¿Estamos listos chicos? Tenga la bondad. Vamos a cambiar de camarita para poder dar indicaciones. ¿Listos? Con su reglita y su marcador o sus pinturitas. ¿De acuerdo? Vamos a ver chicos, vamos a ver, vamos a ver. Y estamos por aquí. Vamos a cambiar de camarita. Esperemos que nos sirva la camarita. Ya, por aquí estamos, por aquí estamos cambiando de camarita ya. Estamos por aquí. Déjeme ampliarle un poquito. ¿Cierto? Ok, muy guapo. Ahí, ahí. ¿Qué vamos a hacer? Se ve al revés, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué será que está? No, el profe no entiende la otra antena. Espéreme, 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 espéreme un ratito. Ya vamos a ver. Espéreme un ratito. Ok chicos, ahí estamos mejor. Entonces vamos a trazar una linecita en la parte superior. Miren, en esta parte trazamos una linea. La profe no tiene la reglita aquí. Espéreme un ratito. Estamos aquí. Estamos aquí, chicos. Estamos aquí. Entonces vamos a trazar una línea. En esta parte vamos a trazar una línea. ¿Usted tiene su reglita? Está. ¿Qué va a poner con rojo? ¿Con pintura o marcador? Lámina 7. Ponga en la mariquita. Lámina 7. Pues yo esa lámina ya puse 8 porque la del gatito ya le puse las. Ya. Ahora cámbiale rapidito. Escriba su nombre, su apellido. Aquí está. Lámina 7. Lámina 7. Usted escribe con rojo. Escriba su nombre, su apellido. Su nombre, su nombre, su apellido, su grado y paralelo. ¿Estamos listos? Vamos. La siguiente lámina vamos a poner así mismo. Vamos a trazar una linecita en la parte superior. Y vamos a poner lámina 8. Lámina tiene tilde, cuidado. Lámina 8. Escriba su nombre. Profe, yo le quería decir algo. Dígame. Ahora que yo estoy imprimiendo no me sirve. No, no, no. No, no. Estoy imprimiendo y no me llega la hoja. No le estoy escuchando bien, mijo. Sí, profe. Que haga que no. Yo no puedo imprimir la hoja porque me parece como que se trabó. Ahora, mi amor, por eso le envíe el día viernes mismo. Vamos a listar. Estamos por aquí con los colores, mire. Vamos a listar nuestras témperas, nuestros pinceles. Dígame. ¿Y ahora qué? Dígame. ¿Puedo mandarle mañana? Claro, me envía mañana, se iguala y me envía mañana. Ya no hay problema. Ok, chicos. ¡Listos! Vamos a silenciar nuestros micrófonos porque ahora sí vamos a trabajar. Sí, vamos a trabajar ahora sí. Vamos a silenciar micrófonos. Y vamos a buscar un color muy bonito, que es el color rojo. Mire, tengo por aquí ya el color rojo. Voy a buscar mi pincel. ¿Qué pincel buscaré? ¿Qué pincel? No, no. No, no. No, no, no. Vamos a buscar el pincel. Yo puedo ir esperándolo en los puntitos porque yo ya pinté la mariquita roja. Número seis. Vamos a ver si me lo sigue esperando entonces. Mire, ya tengo mi pincel número seis. Voy a mojar un poquito. Mi toalla también ya está por aquí lista. Debe estar mojadita un poquito para podernos secar las manchitas. Mire, ya tengo mi toallita con mis pinceles. Están por aquí. Vamos. Tengo entonces el color rojo. Vamos a pintar la mariquita de color rojo. ¿Qué? Mire, pongo un poquito de témpera. Mire lo que voy a hacer para pintar súper rápido. Pongo aquí un poquito de témpera. Ya. Ahí. Sí. ¿Y qué voy a hacer? Yo voy a pintar la mitad nomás. Usted pinta todo. Mire, voy a poner agüita y voy a pintar. No importa si un poquito se me mancha. Mire, no importa si se me manchan los círculos un poquito. Mire. Mire. Hasta ahí yo voy a pintar porque voy a pintar con otro grado también. Mire. Estamos hasta ahí. Hasta ahí. Sí. Usted termine de pintar. Mire, con agüita corre el pincel y pinta súper rápido. ¿Listos? ¿Estamos listos? Vamos. Continuamos. Voy a esperarle un ratito. Voy a esperarle un ratito. Sí. Voy a esperarle ahí un ratito. Voy a esperarle un ratito. Sí. Ya estamos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Puedo seguir, guagua? No, profe. No, profe. No, profe. No, voy a esperarle. Apure, apure. Estoy viendo, estoy revisando quiénes son los que están trabajando ya. Déjenme ver, déjenme ver, déjenme ver. Perfecto, guaguas. Apure, apure, apure. Por favor. Apure, por favor. Por favor, lavo mi pincel una vez que terminé de pintar el color rojo. El color rojo ya terminé de pintar. Sí. Continuamos, chicos. Ya. Vamos. Ah, vamos a la hojita. Vamos a poner un color verde a la hojita. Miren. Un color verde le vamos a poner a la hojita. Vamos. Yo voy a pintar solo la mitad. Igual voy a pintar solo la mitad, ¿ya? Voy a pintar solamente esta parte. Pongo un poquito de tempera, ¿mira? Ya, tempera verde oscura. ¿Listos? Tempera verde oscura. A ver si apuramos esa manito para terminar aquí mismo en clase. Pintamos ya. La mariquita está toda pintada, ¿no es cierto? Usted debe haber pintado todo. Voy a pintar. Miren, la hojita de color verde. Miren, solo con agüita. No pongo nada más. Miren, solo voy a pintar la mitad. Pinto solo con agüita. Observe. ¿Puedo pintarle de verde claro también? Sí, usted puede pintar. Es más, yo también estoy pintando de verde claro. Por eso no estoy aumentando agüita. Miren. Miren. Estoy del verde oscuro mismo. Y miren, le estoy poniendo agüita. Y va quedando verde claro. Porque le estoy poniendo bastante agüita. Y yo voy a pintar solo hasta ahí la hojita. Miren. Solo hasta ahí sin salirme del espacio. Voy a ver quién está pintando mejor. Miren. Solo voy viendo estos espacios que queden bien pintados. Sí. Miren. Hasta ahí. ¡Listos! ¿Puedo seguir, chicos? No, pero... Sí, pero... Le espero un ratito. Le espero un ratito. Hasta eso voy a pasar viendo quiénes son los que están trabajando con la profe. Voy a ver quiénes son los que están trabajando con la profe. ¿Puedo seguir? Perfecto. Perfecto. Y vamos a continuar. Ya. Ok, chicos. Chicos y chicas. Estamos por ahí. ¿Puedo seguir, guaguas? Ahora sí, profesor. Ahora sí. Vamos a ver. Ya listos todos. Vamos a buscar el pincel más pequeño. ¡Ojo! Aquí sí vamos a trabajar con mucho cuidado porque, observe, voy a trabajar con el color negro. Voy a mojar un poquito mi pincel, el más chiquito. Mire, observe. El más chiquito voy a mojar un poquito. Para ser más chiquito podemos utilizar el número uno. Sí, el más chiquito que tenga. Ya. Mire, voy a poner un poquito de témpera. Cuidado. Tenga mucho cuidado con el color negro porque es muy fuerte. Si se le riega, le mancha mucho. Mire, mire. Voy a pintar solamente estos círculos. Mire, alzando, alzando el pincel. Mire, mire. No me demoro mucho y no pongo tanta témpera. Mire, con la misma témpera voy a pintar, mire. Voy a pintar los demás círculos con la misma témpera porque voy poniendo, ay, penitas, no bastantísima. O aquí, si pone menos agüita, solo para que el pincel pueda pintar. Mire. Observe. Y con esta misma témpera vuelvo a poner el pincel mojadito aquí. Con esta misma témpera voy a pintar, mire. Voy cogiendo témpera de acá y voy pintando, mire. Mire. Voy cogiendo de acá la témpera y sigo pintando, mire. Mire. Sigo pintando. Si ve, mire. Voy, solo cogí témpera de acá, mire. Y ya pinté hasta ahí. Voy a pintar yo. Usted termina de pintar todo, mire. Fácil o difícil. Súper fácil. Súper fácil. Mire, estamos hasta ahí. Ahora sí viene un color. Un color. Mire, no voy a lavar mi pincel, chicos. No voy a lavar mi pincel bien. Solo lo voy a mojar un poquito de lo que está machado de negro. Mire, lo voy a mojar solamente un poquito. Sí, un poquito lo mojo. Y mire, con este mismo pincel voy a pintar la cabecita un color gris. Mire. Pero no estoy poniendo ya témpera porque si no se me hace muy negro. Mire. Estoy pintando solo con agüita. Lo lavé apenitas al pincel. Mire. Yo estoy poniendo un color gris. Ya no estoy poniendo témpera. Solo con lo que estaba manchado el pincel. ¿Sí ve? Para que quede plomo. Y yo no estoy poniendo blanco. Yo no estoy poniendo nada más. Mire. Como este. Mire. Por aquí está un color plomo. Plomo. ¿Cómo podemos pintarle de piel? Sí, sí le podemos pintar un rosadito. También sí le podemos pintar. Pero yo le pinté plomo porque voy a pintar toda esta parte. Mire, de gris. También voy a pintar sus patitas grises. Mire, 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 mire por aquí. Pero yo no voy a pintar todas. Mire. Mire. Sus alitas. Tiene unas alitas también. Las alitas, ¿qué color le pintamos? Mire, estas son unas alitas. Mire. Y acá le voy a poner, mire. También de gris. Yo ya no pongo color negro, sino solo como que estoy limpiando el pincel aquí en este. Mire, en este gris donde puse agua. Vea, solo voy cogiendo la témpera suavecito. Voy poniendo. Si le falta más agüita para que corra el pincel, pues voy a coger un poquito más de agüita. Mire. Mire. Más agüita, nada más. Mire. Mire. Y ya pintamos de color gris. Sí. Por acá también le voy a pintar solo la mitad de color gris. Mire. Yo no estoy cogiendo témpera. Solo estoy cogiendo lo que ya pinté. Mire. Manchándole un poquito el pincel y nada más. Observe. Y ya está. Mire. Yo no he puesto tan. Ah, sí. Se ve negro bastante, ¿no? Pero en la cámara se ve bastante negro. Pero está solo gris. Este día debe ver ahí. Sí. Mire. Se ve negro. Se ve negro, ¿no? ¿Cierto? No. Pero acá está gris. No está tan oscuro. Y para que no se vea tan negro allá en la cámara, entonces voy a hacer lo siguiente. Observe. Pongo mi toalla que está húmeda. Mire. Y ya queda gris. Pero en la cámara se ve más negro. Está solo gris. Ya. Mire. Pero aquí está solo gris. No es que está tanto. Mire. Pongo un poquito. ¿Por dónde está húmeda? Ya está. Mire. Mire. Sí. Ya. Y estamos con un color gris. Chicos, voy a seguir pintando la hojita. Lo último que voy a pintar en la hojita. Observe. Voy a coger mi pincel más delgado. ¿No? Ahora sí voy a coger solo témpera. Mire. Solo témpera. Es el oscuro mismo. Yo no tengo el verde claro. Mire. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacerle. Solo voy a decorarle un poquito la hojita donde está. Mire. Solo voy a decorarle un poquito. Esta ya no tiene mucha agua. Mire. Solo el pincel mojado. Mire. Solo le voy a hacer el contorno de esta parte. Mire. 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 Solo le voy a hacer el contorno de esta parte. Y mire cómo nos va quedando la hojita. También puede ser con marcador. No. No puede ser con marcador porque estamos pintando con témpera. Mire. Solo los contornos voy a pintar un poquito. Y mire. No es mucha témpera. Apenitas nomás. Mire. Voy cogiendo. Y estamos hasta ahí. Nada más. Bueno. Hagámosle también esta parte. ¿Les parece? Para que nos quede bonito también. ¿Ya? Mire. Hacemos esta parte. Y por último. ¿Qué hacemos? Cuando se seque. ¿Qué hacemos? Repisar. 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 Chicos. Les cuento que me están enviando láminas sin repisar. Y yo les estoy bajando un puntito. Porque usted sabe que siempre debe repisar. Sí. Mire. Miren. Ya. Si vio cómo va quedando. Hasta ahí me quedo con esta lámina. Voy a pasar a la siguiente lámina. Voy a pasar a la siguiente lámina. Déjeme ahí. Le dejamos. Ya no hay problema. Hasta ahí nomás le dejamos. Sí. Vamos a la siguiente. Chicos. Tengo una cámara que dice Rosa Torres que quiere ingresar. No sé quién es. Así que. Hola. Esa es mi abuelito. Perdón. Esa es mi abuelito. Pero fue una pregunta. Esa como bolita que está arriba de la cabeza de la mariquita. ¿Le pintamos de negro también? Está. Sí, profe. Claro. Plomita. Gris mismo. Yo no pinté negro. Está gris. Sino que se ve. Miren. Ahí, ahí, ahí. En la cámara. Ahí sí se ve. Gris. Ya ve. Ahí se ve como gris. ¿No es cierto? Yo no voy a quitar. Vamos. Siguiente lámina. ¿Usted sabe qué color es un gatito? ¿Usted sabe qué color es un gatito? A ver. Vamos a ver. Sí. Naranja. A maquita y naranja. Entonces, el gatito lo vamos a pintar al gusto de usted. ¿Sí? ¿Le parece? Sí, sí. Sí, sí. Ya. Al gatito lo vamos a pintar. Vamos a ver. Miren. Miren. Vamos a pintar a nuestro gusto. Solo lo que vamos. Ya pusimos nombre, ¿no es cierto? Ya pusimos nombre. Pero observe lo que vamos a hacer antes de pintar el gatito. Vamos a ponerle un piso porque el gatito vuela. ¿Gatito vuela o no? No. Claro que no. No vuela, no vuela un gatito. No vuela un gatito. Por lo tanto, le vamos a hacer. No hay super gato. Claro. Miren, profe, yo tengo un poquito. Ya. Observe lo que vamos a hacer en el piso. Miren. Miren lo que le vamos a hacer en el piso. Déjeme buscar mi témpera. Voy a buscar mi témpera verde oscura. Miren. Voy a buscar mi témpera verde oscura. Y miren lo que voy a hacer. Miren. Le voy a hacer por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí, hasta ahí. Sí, miren. ¿Qué le estoy haciendo? ¿En dónde está entonces? ¿En dónde está jugando el gatito? Observa. En la herva. ¿Cierto? Miren. Pongo un poquito de agüita. Y voy a hacer. Verá que todos estamos en la lámina número ocho. Vamos. Chicos, chicas, miren. Miren. Subo, bajo, subo, bajo. Hasta ahí, miren. ¿Y qué voy a hacer por aquí? Por aquí solamente voy a mojar. Miren. Voy a poner un poquito mi pincel. Miren. Y solo voy a hacer, miren. Nada más. Ya. Ve. Ahí voy a dejar el piso. Súper fácil, ¿no es cierto? Miren. Ya. Dejemos la muestra y vamos a pasar. Miren. Nada más, miren. Todo esto le vamos a hacer así. Yo dejo hasta ahí, miren. Fácil o difícil. Fácil o difícil, chicos. Miren. Miren. Muy fácil. Miren. Demasiado fácil. Miren. Miren. Voy cogiendo con esta misma tempera. Ahí, miren. 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 Solo doy ve. Miren. Miren. Espera. Listo. Listo, chicos. Usted pinta todo. Usted pinta todo. Yo solo voy a pintar hasta ahí. Usted pinta todo. Y ahora el gatito, ¿qué color le ponemos? El gatito, usted le va a pintar el color que a usted le guste. Yo voy a pintar el gatito de color naranja. Si usted quiere, le puede poner café negro. No le pondrá negro. Sí. Profe. Mande, diga. Bien, gris, profe. Profe, puede ser. Profe, ¿qué es? No le escucho bien. Puede ser blanco. El gatito. Si tiene una cartulina de otro color. Puede serlo, sí. Si es que tiene otro color de cartulina. Buena es la idea que me da mi amiga. Miren, voy a pintar. Miren, puse un poquito de tempera. Pongo un poquito de agüita. Yo solo voy a pintar. Miren, hasta aquí nada más. Y le voy a pintar de un color naranja. Observe. Miren. Ya va a ver lo que vamos a hacer. Muy bien, chicos, que se nos acaba el tiempo. Usted pinta el color que usted es su gatito. Del color que a usted le gustaría tener un gatito. Si es que no lo tiene. Y si tiene un gatito, pues póngale el color de su gatito. ¿No es cierto? Miren. Hasta ahí. Súper. Eso es el color negro. Miren. Súper fácil pintar. Y si es color negro, pues háganle plomito. No, no le haga plomito. Hágale otro colorcito, ¿ya? Miren. Hasta ahí ya tengo pintado. Miren qué color pinté. ¿Qué voy a hacer de ahí? Miren. Voy a buscar mi pincel, el más chiquito mismo. Y miren lo que voy a hacer. Así mismo, miren. Voy a coger un poquito del mismo naranja, pero sin tempero. Y le voy a hacer como que, miren, le voy a hacer como su pelaje. El gatito tiene un pelaje, ¿no es cierto? Miren. Hacia adentro, miren. Los gatos también son amarillos. Miren. También son amarillos. Claro que sí, hay amarillitos. Miren. Miren. ¿Cómo le va quedando a usted? Me imagino que más bonito. Miren. Y, chicos, tenga la bondad. Usted va a subir a Educai, ¿no es cierto? Va a subir a Educai y también va a subir al portafolio. ¿Cuándo va a subir a Educai? Hoy. Hoy. Hoy sube las dos láminas a Educai. Para no olvidarnos, vamos a poner con un lápiz. Hasta mañana. Subir a Educai a portafolio. Sí, usted tiene chances de subir hasta mañana. No hay problema. Sí. Miren. Sí. Ahí le vamos dejando. Ahí le vamos dejando, chicos. Hasta ahí llegamos. Tenga la bondad. Solo deje la muestrita y usted termina de pintar. ¿De acuerdo, chicos? ¿De acuerdo, chicos? Ya. Es más, ya veo por ahí que terminaron de pintar. Ya. No hay problema, mis jugos. Hasta ahí llegamos. Tenga la bondad. Vamos a lavar rapidísimo los pinceles. Voy a cambiar de camarita. Deje ahí de muestra y usted termina luego. Ya. Usted termina luego. Voy a cambiar de camarita. Ahí estamos, chicos. Ahí estamos con otra camarita. Lavo mis pinceles. Déjenme ver quiénes no vinieron sorditos hoy. Y están lavando los pinceles. Verá que la profe también está lavando los pinceles. Va a poner la lámina ya que se seque a otro lado. Limpio mi escritorio. Los pinceles quedan ya envueltos. Me limpio las manitas. Limpio. Mire, quedan envueltos. Limpio. Limpio. Y mira. Mira. Cosa que venga el otro profesor y no se dé cuenta que hemos pintado. Felicitaciones a los que están. Paso revisando. Sigo viendo niños que están con pinceles. Déjenme ver quiénes son. Déjenme ver quiénes son. Uy, ay, ay. Veo estudiantes que no me están haciendo lo que la profe les está diciendo. Yo ya puse la lámina. Vamos, seque pinceles rapidísimo. Seque pinceles rapidísimo. Seque pinceles rapidísimo. Y hasta ahí llegamos chicos y chicas. Bendiciones para todos. Cuídense mucho. Buen trabajo. Buen trabajo. Suba la lámina. Ya acabó la Valery. Tenga la bondad. Ya, ya pusimos a secar. Ya acabé. Valery la lámina ya se está secando. No se olvide que tenemos que al final, ¿qué? Repisar. Cuando se seque debemos repisar. Ahí sí podemos hacerlo con un marcadorcito, ¿ya? Pero al final, cuando ya está seco. Ok, chicos y chicas. Hasta ahí nos quedamos. Felicitaciones por ese trabajo. Buen trabajo. Y adiós. Adiós, guaguas. Adiós. Chao, chicos. Miren, ya acabaron la mayoría. Muy bien. Chao, mis guaguas. Chao, chao. Alístese para la otra clase. Adiós. Adiós.